¡Ay! ¡Ay! ¡Qué cuerpecito! ¡Mmm! ¡Qué lindo! ¡Qué cuerpecito tan bonito! ¡Oh! ¡Oh! ¡Sí, sí, 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 pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu Hola, muy buenas a todos mis queridos seguidores, aquí estamos con un vídeo más de Fallout 3, vamos a continuar por donde lo dejamos el otro, la otra vez de vídeo Estamos en la Torre Tempeni, ahora no tengo ni idea de lo que tenemos que hacer, a dónde ir, pero me parece que vamos a seguir con la historia principal ¿De acuerdo? ¿Os parece bien? Entonces, genial, voy a abrir la puerta porque hace un calor que te pesa aquí dentro, ¿vale? Ahora mismo no corre mucho aire aquí en Barcelona City, pero lo que sí puedo decir es que en mi casa hace un calor del demonio Como si estuviésemos en el mismísimo infierno, más calor que en la estepa, ¿qué estepa? Pues yo que sé, la de Texas o la del Cañón del Colorado, lo que sea Muy bien, vamos a continuar, cojo aire para poder seguir hablando, vamos a narrar rápidamente todas las cosas que estemos haciendo aquí, ¿veis? Siguiendo sus pasos, vamos a seguir esta misión, la que nos obliga a ir a plaza de edificio RG ¿Cómo vamos a ir ahí? Pues caminando, ahora mismo estamos... bueno, ya voy a parar porque estoy cansado de hablar tanto Podría seguir mucho rato más, pero ¿cómo que no? Bueno, señoras y señores, seguidores, vaya, hijos de puta, venid aquí No, no, granada, eso... ¡Ah! Toma Y vosotros diréis, ¿qué hacen estos subnormales aquí? Yo os diré, pues no, tengo ni idea ¡Señor mercenario! ¡Señor mercenario! ¡Venga aquí, que se lo pasará bien usted! ¡En la cabecita! ¡Tapa, tapa, 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 tapa! ¡Tapa, tapa, tapa, tapa! ¡Hijo de puta! ¡Oh, toma! ¡Dios, me encanta cómo estallan, es que me encantan! Bueno, sí, tengo que ir al psicólogo, psiquiatra y demás Porque esto no es normal, no es normal, no es normal que tenga erecciones con esto ¡Dios mío! ¡Oh, la tengo muy dura, por favor! ¡Perdóname! A ver, ¿qué le sacamos de aquí a estos bichos? De la energía, matar... ¡Matar a monarquilla! ¡Si soy yo! ¡Monarquilla soy yo! ¡Y me quieren matar! ¡Hijos de puta! ¡Me quieren matar! ¡Mamá! A ver, ¿cómo, coño, voy a cruzar esto? ¿Creéis que podré salir? ¡Ah, mira, para allí! ¡Así sí! ¡Monarquilla! ¡Dios mío! ¡Hay radiación en el agua! ¡Oh, no! ¡Esto es malo, chicos! ¡Hostia, pues sí que tengo radiación, en verdad! Estación de no sé qué he descubierto ¡Va, no te me cueles ahora, hijo de puta! Bueno, chicos, se me ha colgado el jueguecito Y he tenido que volver hasta aquí, ¿vale? No ha ocurrido nada especial Vamos a seguir buscando la misión principal, ¿no? Que tenemos que entrar aquí, en la estación de metro Ferragut Y bueno, vamos a inspeccionar un poco ¿Qué hay aquí? Autolip set personal only Una mierda, Pati ¿Qué hay aquí? ¡Alto, policía! ¡Policía! ¡Alto! ¡Habrá la taquilla! ¡Chapa! ¡Esto es mío! ¡Alto! ¡Alto! ¡Activar terminal de metro! Ya lo hacemos luego Billete de metro A ver, a ver ¡Ay! ¡Ay, qué cuerpecito! ¡Qué lindo! ¡Qué cuerpecito tan bonito! ¡Oh! ¡Oh, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Pu, pu, 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 pu! ¡Ay! Los robots estos ¡Cómo me gustan a mí los robots! ¡Toma ya! ¡Qué hacker que estoy hecho! Soy un hacker de la hostia Vamos a activar todo Entender, venga Error, vale Error, venga Suerte, esto Venga, esto sí que se puede, ¿no? ¡Vamos, actívate! ¡Perra! Continúa Inicializando Soy un robot Queredme, por favor Solo quiero que me aprecien Que te den por culo, robot ¡Hostias! ¡Ratopo! 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 Muerto ¡Chicos! Los ratopos Los hombres de verdad Matan a ratopos ¡Mano a mano! ¡No, no! ¡Así! ¡Mano a mano! ¡Pam, param, param! ¡Pam, param, pum, pum, pam! ¡Pam, pá, pam, pum, pam, pum! ¡Param, pá! ¡Param, pum! ¡Pam, pam, pum, pam, pam, pum! ¡Pam, pam, 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 pum! ¡Hijo de puta, tío! No me mates al ratopo que era mío Estaba ahí y estoy emocionado ¡Qué guapo el baúl y no hay nada! ¿Y aquí? ¡Nada! ¿Y aquí? Es como una estación En bats Vamos a entrar en bats Toma, patadas y todo Toma Skinhead Poder skin Hostia, que me va a matar aún el bicho este Hostia Como me mate un ratopo, tío Toma, ya no soy tan ridículo Toma Aquí no me mata ni Dios, chavales Ni Dios me mata a mí Cosca de clarito Claro, clarinete Y a ver, vodka Vamos a beber un poco de vodka ¿Y cómo me curo? ¿No tengo comida? Comida, por favor No tengo comida A ver, vamos a ver Necesito estimulantes Estimulantes por un tubo Necesito estimulantes Estimulantes por un tubo Por un tubo ¡Dios mío! ¡Hay unos necrófagos impresionantes! Parece que están dando la vuelta Y no me mola esto Míralos ¡Ay, qué malos! ¡Cuchu, cuchu, cuchu, cuchu! ¡Los necrófagos son como unas especies de... 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 Son como... ¿Cómo os lo puedo explicar? ¿Cómo explicar qué es un necrófago si nunca habéis visto un necrófago? Pues los necrófagos son como todos los necrófagos, ¿sabes? Pero lo único que son malos Aviso del sistema Debedo a un fallo Iniciar flujo principal de gasolina Vale, guay Desbloquear caja fuerte ¡De puta madre! Caja fuerte ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Caja fuerte Mira que te meto Que te meto en la hostia Coño, qué guay esto ¡Nikola Tesla y tú! ¡De puta madre! ¡Potro! ¡Tolos de armas de fuego de la TSNA! ¡Nota añadida! A ver qué dice la nota Protocolo Enhorabuena Su compra pistola láser estándar Dijanos minutos ¿Qué dice? ¿Qué dice? Quiero leerlo todo Hay que tener cuenta Actuar máximo cuidado Y solo cuando sea necesaria Materia comunista Ejemplo Uso adecuador Pistola estándar Mantenimiento pistola láser Utilización Sí Somos negros Muy buenos Vamos a continuar Con la historia Principal ¿No? A ver Pistola Reparar Así nos lo quitamos Un poco de encima Pistola Reparar Eh Qué bueno que soy Qué bueno que soy Chaval Rifle de francata Toma ya Supusir el ciervo Puyo Bueno pues Nada Joder Sí que tengo minas Chaval Vamos a cancelar Vale Vamos a usar minas Mirad Vamos a hacer Así Y esto se hace Así 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 Y una mina en la cabeza Una mina en la cabeza Un movimiento Sexy Y la puerta se desbloquea Así 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 Y los necrófagos Ya vienen Coño No Yo no quería eso Solo quería jugar Perdóname No sabía lo que hacía No Un necrófago No 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 Tú Tú sigues vivo ¿Verdad? Sí ¿Quieres bailar? ¿Quieres bailar? Baila conmigo Por favor Por favor Tú Tú Tampoco Sí Sí estás vivo Bailemos Bueno Que le den por culo Supongo que será por aquí Pues no Supongo mal O tal vez sí 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 Ahora voy a matar enemigos con minas ¿Es por aquí? Pues espérate Vamos a Descubrir más de la estación Ferragut Ferraguten Ferraguten Estación Es como se pronuncia en alemán Los alemanes hablan así No mierda No mierda No mierda Perdí a un horquillo chicos Y como No Ahora Ahora sí No Hay tazas Hay tazas Dios mío Dios mío Dios mío Hay tazas 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 ¿Que cómo se cogen las tazas? Pues muy fácil chicos Solo hay que poner una taza de estas aquí dentro Y salir pitando Esto se cierra y no ha pasado nada Dios mío ¿Quién lo diría? Ahí va Y mira otra granada Libro quemado pequeño Misil Hay un misil Misiles Coño Hay misiles ¿Qué es esto? Pistolas Pistola Pistola Aquí he hecho gilipollas Y lo he petado todo Anda que Misil Ejército Este es el ejército Célula ¿De qué? ¿De motosierra ponía? No sé qué ponía No sé qué coño ponía Lo que sí que sé Es que esto es una mierda Lerele 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 Y nos vamos de la estación Ferragut Gut 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 Nos vamos Nos dirigimos a la plaza RG No entiendo ¿Dónde está la plaza RG? ¿Y por qué tengo que ir por el metro? No entiendo Y a ver Debe ser por aquí ¿Qué pone? Togner Outpost Outpost Togner Outpost Dios mío ¿Podéis escuchar esos ruidos? Son como de 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 alguien malo De alguien Sumamente fuerte Tengo miedo de que salga algún Espécimen De 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 bicho Que me arranque la cabeza Ah Ya está El metro Oh No 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 Y el vodka se me ha agotado Chicos No Sabéis que es esto Es un super mutante Mirad Super mutante Que viene con ¿Con qué? Con un palo No Necrófagos Vamos a Ser inteligentes Coño Mutaracha Déjame en paz Coño Vamos a ser inteligentes Mirad Podemos Un par de estas así Y ahora solo tenga Esperar Esto es como Cocinar algo Hay que Ponerlo todo Al fuego Y ver como Estalla por los Ya está ¿Con una mina? ¿Me lo cargo? Oh Un faun Un crófago de mierda Eh A ver Tengo que decir Que no es muy utiligente Usar este método ¿Vale? De tirar minas Cuando vienen los bichos Hacia ti Porque te estallan ¡Aaah! En la cara ¡Aaah! Coño tío Muérete 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 Yo lo repito ¿Eh? No es muy inteligente Inteligente Super mutante Tenía un palo Con clavos Si es que manda Manda cojones El mutante Manda cojones Me podría haber escondido Ahí dentro Y ahora claro Aquí ya no habrá Ningún Malo ¿No? Eso es lo que espero ¿No? A ver Espero que no haya Ningún bicho Para que no haya Ningún enemigo Ni ningún mutante Negrófago de eso Pero vamos Que a mí me sale Y yo estoy contento Porque es que ya No sé qué esperar Bueno Pues nos dirijaremos Para afuera ¿No? Por este Por este serio De acá Creo que se sale Por ahí ¿No? Bueno ¡Hostia! ¡Mutarachas! ¡Muerte a las mutarachas! ¿Las mutarachas Han hecho esto? Han matado A mis necrófagos Hijos de puta ¡Hijos de puta! ¡La luz del día! Llegamos a Chevy Chase Chevy Chase Chevy Chase Chevy Chase Chevy Chase Vaya Es un váter portátil ¡Eh! 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 ¡Oh! ¡Me la he comido! ¿Qué hay aquí dentro? Coger 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 Osito de pelucha A ver Conservación Pulovski No Agua purificada Hay agua Un palo Y un A ver Vale genial Pues nada chicos Solo puedo decir que Lo vamos a dejar por hoy ¿Vale? Dadle Un like Si os ha gustado Wait for radiation to clear Enjoy your restai Hay un palo también Y nada Como soy claustrofóbico Vale Nos lo vamos a pasar Muy bien ¡Sí! 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 ¡Qué bien! ¡No pasamos! ¡Pasamos! ¡Oh! ¡Sí! ¡Puta madre! ¡Oh! ¡Cómo me gusta! ¡Oh! 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 Bueno Nada ¿Vale? Lo de siempre Si os ha gustado este vídeo Dadle un like Si sois nuevos aquí Y no tenéis ni puta idea De que iban mis vídeos Y os están gustando Pues Decir que os suscribáis a mi canal ¿Vale? Le dais aquí a Suscribiros Y nada Lo de siempre Un saludo para todo el mundo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!